Y antes de seguir con lo que le habíamos presentado antes de nuestra pausa, tenemos que irnos hasta la noticia del momento. Para eso las cámaras de latido se trasladan hasta Casa Prado y ahí está mi colega Lidia Chávez que nos estará contando lo que sucede justo en materia de creación y cultura en este importante espacio cultural justo en el centro de La Paz. ¿Cómo estás Lidia? Buenas noches, adelante, cuéntanos qué está sucediendo en Casa Prado a esta hora. ¿Cómo estás Diana? Muy buenas noches a todos nuestros amables televidentes del programa Latido. Sí, precisamente nos encontramos en Casa Prado para hablarle de un evento muy importante al estilo folclórico. Sí, señores, porque hoy vamos a ver reflejado mediante la fotografía las diferentes facetas de los diferentes acontecimientos folclóricos que tiene nuestro país y, cómo no, la ciudad de La Paz. Y precisamente estamos con el protagonista quien ha plasmado mediante la fotografía diferentes facetas de nuestros hermanos folclóricos. Estamos con Manuel Seguani, quien es el fotógrafo que hoy hace la exposición de un fotolibro. Manuel, qué gusto tenerte a través de latidos. Háblenos de esta experiencia y esta exposición. Bueno, gracias a Viadiala por la visita. Y sí, estamos presentando un fotolibro con la editorial A Ediciones, que hemos hecho un equipo para sacar este libro, que de alguna manera retrata, es como un recopilatorio de tres años de trabajo que yo he tenido cuando empecé a hacer mi trabajo de fotógrafo. Trabajé con el periódico El Camasa, que es un periódico que cubre eventos culturales. Entonces, gracias a ellos, pues eso, tuve la oportunidad de visitar, estar, participar de las fiestas que se suceden casi todos los días en La Paz. Somos una ciudad muy festiva, eso es muy bonito. Entonces, este trabajo reúne eso. Son tres años de trabajo en el que lo bonito ha sido descubrir los trasfondos sociales, incluso antropológicos, hasta económicos, todo lo que sucede a través del preste, de la fiesta. Entonces, este fotolibro retrata esos tres años de experiencia. De tres años de haber, no que vamos en tres años de mostrar tanta actividad, tantas facetas de los folicloristas, pero hemos visto hasta fotografías con Silvestre Estalón. ¿Cómo es esto? A ver, Manuela, cuéntame de esto. Claro, es que al final ha sido un poco descubrir qué pasa en la fiesta, más allá de solo el baile, y más allá de solo el folclore, porque eso es lo que se ve, pero atrás de eso suceden muchas cosas. El texto, por ejemplo, que describe el libro lo ha hecho Tania Quilali, que es una socióloga alteña que ha bailado cinco años en una fraternidad. Entonces, analiza esto, cómo funciona el preste, cómo funciona la fiesta, y los sentidos que se le da a la fiesta, desde lo social, desde conocer a tu compadre, a tu comadre, que después pasa también a hacer a veces negocios. Entonces, tiene varias facetas, desde lo cultural, hasta incluso lo político y lo económico. Hasta lo familiar. Exacto. Realmente es una muestra muy hermosa. ¿Cuántas fotografías estamos poniendo en exposición y dónde vamos a poder encontrar este fotolibro? Pues, esta exposición es solo por hoy, porque es la presentación del libro, pero hemos publicado 150 ejemplares. Es una edición limitada, entonces es especial, es una edición de lujo, está hecha a mano. La encuadernadora Andrea Paredes, que es de nudo, ella ha encuadernado todo a mano. Entonces, eso es algo muy limitado y por ende muy único, ¿no? Entonces, invitamos a la gente a que visite a la página web y a los contactos de la editorial A Ediciones, que ellos son los encargados de distribuir el libro. Y también, si no, con Camasa. Nosotros, como yo he trabajado con Camasa, ellos nos van a ayudar a publicar en sus redes sociales los contactos donde pueden adquirir los libros, ¿no? ¿Alguna experiencia dentro de estos tres años que hayas vivido y que te ha marcado dentro de los folcloristas, Manuel? Pues muchísimo, ¿no? Es increíble todo lo que sucede al mismo tiempo. Y una de las cosas que me decían siempre era, y tú tienes que bailar, ¿cuándo vas a bailar, no? Compadre. Exacto. Pero yo les decía, es que yo no tengo plata para bailar. Tener platita para bailar. Exacto. Exacto. Entonces, para mí este libro, en el fondo, muy personal, es mi homenaje al Tata, al Gran Poder, a la fiesta. Yo no he bailado, pero este libro, de alguna manera, es como inmortalizar eso que he visto, ¿no? Entonces, yo siento, es un homenaje, y por eso yo me siento el pasante de esta preste, que es el fotolibro. Claro, hace rato ya escuchábamos la dianita. Exacto, exacto. Vamos a chayar ahora, y vamos a tener morenadas, y bueno, va a ser una fiesta también hoy día. Así que, los que ven y están cerca del Prado, vénganse, que vamos a tener cervecita y chayo. Esperemos tener un segundo número, Manuel, para adelante. A ver, esperemos, vamos a ver cómo van las ventas. Los libros de fotografía son caros, porque el material es eso, además este chamán, etcétera. Entonces, no es fácil vender muchos, pero si es que se vende todo este primer tiraje de 150, seguramente pensaremos en un segundo número. Manuel, ¿sabe cuál es el secreto? Irse a las fiestas del Gran Poder, que usted va a tener venta loca. Exacto, voy a visitar las prestes próximamente. Felicidades, Manuel, todos los sextos. Realmente ha sido una obra de arte, como tú decías, de este otro enfoque. Vemos mirada, vemos diferentes obras de arte de nuestros artesanos, joyería, colores, estas facetas que a veces muchos no lo vemos, más allá de lo que es un preste que lo vemos normalmente, pero hoy se lo ve plasmado mediante estas fotografías que prácticamente son obras de arte. Te felicidades, Manuel. Muchas gracias y pues eso, de nuevamente agradecer, invitar a la gente si está por aquí a que vengan y vean el libro o nos visiten en las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Diane, en minutos nada más se hace la inauguración y la challa de esta exposición, un fotolibro del preste, junto a nuestro querido Manuel. Con esta información nos vamos contigo hasta Estudios. Muchísimas gracias, Lidia, por ponernos al tanto, además con tanta emoción que hay justo ahora, a minutos de la inauguración y de la presentación de este libro. Por supuesto, a través de latidos llega la invitación para que usted se acerque a casa, para ese importante espacio cultural justo en el centro de La Paz, que ya usted ve el buen ambiente que hay y además para descubrir que existe, como decía el propio fotógrafo, detrás de un preste, que uno lo tiene concebido como algo ya cultural, de identidad, pero detrás del lente de una cámara pues también se han escondido varios secretos. Manuel Sabane, el artista que presenta este fotolibro, pues los pone a disposición del público. Gracias a Lidia y a todo el equipo que teníamos ahí.